y hola a todos como estáis con esta un nuevo pedazo de blog yo soy super 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 happy me ha ido la niña la mierda como estas tu gala? super happy tambien pero tambien me tienes super preocupada porque esta sentia ay gala 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 y no me cuentas lo que pasa vale pues yo tambien estoy mal porque se me han ido dos anillos tenia la mano llena de dos millones vale pues me da igual cuéntame lo que pasa vale pues mira a mi padre bueno a nuestro padre dio un mensaje de que se había parado el libro y por que se para el libro? a ver vale pues es lo que queremos saber que por que se ha parado el libro y que hacemos aqui? que es esto? esto esta lleno de naves caray nosotros somos muy cabezadas y queriamos saber por que se ha parado el libro porque a mi no me parece bien porque ya queda nada para firma y todo para que encima ahora me pare en el libro pues no me da la gana sabemos que la nave esta en este poligono pero hay tantas naves que al igual la encontramos por eso he traido palitos porque nos da para rato pero tu crees que yo voy a estar toda la mañana por aqui andando buscando la nave del libro? gala es lo que toca es lo que toca tambien es tu libro es nuestro libro entonces no puedes esforzarte un rato el coche donde has aparcado? si el coche esta ahi pero ahora quieres nave por nave eh bueno martina mira lo voy a hacer por vosotros yo creo que se le va la olla a la martina pero bueno si quiere encontrar eso y que le pasa a decir? te pasa a checar tu las maquinas? hombre claro yo me voy a hablar con el encargado voy a decir oye aqui se ha puesto el libro aqui esta mi libro que la firma no de nada a mi no me cambies de planes eh? y si no me des el material y lo hago yo y me busco la vida pero a mi no me estropee es el libro lo haces a mano? no no lo hago a mano contrato a a otra nave que me lo haga y ya esta oye y la chica de pingüin no esta por aqui? para que nos ayude? no no esta por aqui es que mira estamos rodeados de naves papá y encima se me ponen y yo que se bueno hija habrá que empezar se debería tener una nave para mi sola hay que empezar? venga va bueno eh mira vamos a empezar a buscar porque si no y a preguntar, preguntamos puerta por puerta ¿para qué se nos va a hacer? puerta por puerta rodea el polígono como ese rote no se Javier si aquí en el colección te han enseñado algo pero yo aqui en esta cabeza hueca veo muy poquita cosa bueno quien algo quiere algo le cuesta hija venga vamos a buscar vamos a buscar ¿puedes preguntar en el bar? claro hay un bar ahi pregunta si saben donde hacen libros vale les voy a confesar que estoy muy triste porque mi padre no se ha abandonado en este experimento de buscar mi libro asi que vamos a preguntar dentro del bar a ver si saben algo vale evidentemente no voy a clavar asi voy a no saber donde esta pero voy a intentar clavar lo mejor que pueda ya la esta un poquito picada es que a ver estamos rodeados de naves la mañana que yo he venido aqui sin saber a donde iba estamos a 40 minutos de casa vamos a preguntar estamos en el bar que vergüenza perdona perdona sabéis donde hacen libros una nave que hacen libros una nave que hacen libros por aqui vale vale gracias adios vale pues una chica una chica que era super joven una señora dice una chica nos ha dicho que esta como por ahi por la esquina venga gala vamos vale ver digo yo no va a poder estar muy lejos si no volvemos para atras y decimos a mi padre que quedamos en coche nos ha dicho que esta a la esquina pero claro a la esquina de aquí estamos rodeados de naves es verdad que esquina que? que va? ay gala madre mia bueno vamos a andar y si lo encontramos os decimos bueno chicos nos han dicho que es por aqui mirad que nada mirad que nada que gala estas nerviosa? si es que a ver si que vais a hacer? yo que se colarme se ve las maquinas tu? si salto 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 puedo saltar? porfa entonces como nos van a abrir? papá? he picado tío que hicimos? hemos venido a poner en marcha esto ya que no nos han puesto en marcha tío eh? que digo? si no no se lo primero es entrar vale como entramos? martina martina claro tenemos que tener un plan vale nos esperamos a que abran la puerta y nos comemos penaltis aunque esta no da el pego va? mira cállate que vas a tener un plan muy contenta me tienes que me has tenido una hora de reloj cantando hasta llegar aquí la verdad que nos pate habis pateado todo el poligono pues si la verdad hemos ido por ahí atrás no? casi nos secuestra una furgoneta casi eh? nos atropellan porque nos ven yendo por esta rotunda hasta llegar aquí asi que vamos a colarnos vale ahora ha abierto ya mirad que van a salir caminando para allá dos chicas nos van a atropellar al Jair si cantas mucho ahí vamos a entrar pero mira que grande pero mira que grande mira el libro mira el libro mira el libro wow libro tapas duras pero traen aquí mis papas las han tirado ya las están tirando la basura las tapas las tapas estas son las tapas de mi libro estas son las tapas las tapas tapas duras de buena manera vale mira cuanto libro no? dura asi que comprarlo hombre esta en prevenza y si no estará petado las páginas vale básicamente todo lo lila que veais es mi libro vale todo menos eso todo lo lila por ejemplo mirad este punto todas esas páginas no las voy a enseñar mucho porque no quiero si voy compro pero no Lo hemos conseguido, hemos hecho que el libro siga, así que hasta aquí en la que hoy os ha gustado darle muchos, muchos like, recordad, suscribiros aquí a la campanita para no perderos ningún video, hasta aquí nos llegamos, o sea, mirad todo lo que estamos conseguiendo, tener en una moda, una pila de libros nuestros, así que muchas gracias y adiós. Nos habéis querido un montón, nos habíamos subido respondiendo preguntitas, dudas, consultas o datos de que vas de vacaciones este año. Bueno, pues nos vamos, es que a ver, tampoco lo sabemos, porque en teoría nos llevamos a Menorca, este verano, ¿no? Sí, pues en teoría nos llevamos a Menorca, pero tampoco sé muy bien dónde vamos. Irene Silva, ¿cómo? Sí, amiguita. ¿Cuándo vendréis a vernos? A verme. Vale, pero la respuesta es no lo sabemos, vale, no sabemos si ya coincidimos ni nada. Te quedan fuertemente en tu casa, ¿o qué? Es que quiero mucho. Sí, mi pequeñita. Vale, ¿desde cuándo os conocéis? Vale, pues yo y Gala, en plan, somos hermanas, pero no somos hermanas sanguíneas, 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 pero... ¿Cómo es como es hermanas? ¿Maldita no se ocurre? McDonald's. ¿Maldita? Pone Martina, le compartes la ropa a Gala. No, no es que le comparta, es que me la ropa. Me la roba y claro, nos sacamos y ponemos unos años, entonces mis pantalones le van grandes. Me da igual, se pone toda mi ropa. Me la pongo por aquí y me da muy fácil. Este no está bien mío. Mira qué grande es. Espera. Dices que no me debes el... ¡Ay, ay, ay, María! ¡Ah! ¡Ah! ¡Belifato! Vale, vale, vale... ¡Belifato! ¡Ahora sí, se lo vio a mi amiguita! ¡Ah sí, se lo vio a mi amiguita! ¡Ahora sí, se lo vio a mi amiguita! ¡Belifato! ¡Gracias! ¡Gracias!